¡PREPARADO! ¿Cuál es su comando? ¡PREPARADO! ¡PREPARADO! ¿ABREIT? ¡PREPARADO! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sí? ¿Quién me ordena? ¿Hola? ¿Qué? ¡Auftra! ¿Ya? ¿Bereit? ¿Qué me ordena? ¿Sí? ¡Al ataque! ¿Preparado? ¿Sí? ¿Sí? ¡Preparado! ¿Cuál es su comando? ¡No! 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 ¡Preparado! 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 ¿Sí? ¡Qué mi ordena! ¡Sí! ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¡Alber! ¡Sí! ¡Belight! ¡Alpac! ¡Auptrack! 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 ¡Ja! ¡Auptrack! 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 ¡Preparado! ¡Sí! ¡Auptrack! ¡Preparado! 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 ¡Sí! ¡Preparado! ¿Qué me ordenan? ¿Qué me ordenan? ¿Qué me ordenan? ¡Papá! ¡Toma con esto! ¡Me ordenan! ¡Oh! ¡Papá! 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 ¡No! ¡Aplausos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me ordena! ¡Vamos! 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 Estoy herido y no puedo moverme. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aufgabe! ¡Bereit! ¡Aufgabe! ¿Bereit? ¿Bereit? ¿Ja? ¿Hallo? ¿Bereit? 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 ¿Bereit?